o no confió tanto en su velocidad y prefirió quedarse en primera en aquel batazo que mandó al fondo. Ya veremos si lo mandan en cuenta máxima. El batazo de la pelota Jardines Central, ahí viene Owen, se lanza por la pelota y se llevó la esférica de aire. Parenado número dos. Parecía imposible por la característica del batazo y la clave, lo rápido que le partió la pelota a Jerry Owens para quedarse con el esférica y así llenarse a cabo el out número dos. Y de ahí la valía también de este pelotero cuando hablamos de que en la campaña pasada batió por ahí del 360, de que incluso en la postemporada estuvo fenomenal. También su valor defensivo es enorme porque cubre una posición clave y ha hecho jugadas importantes en estos primeros años de Liga Mexicana del Pacífico como esta que acaba de hacer arriesgando en este batazo por el mero centro que logró conectar González apenas y se pudo quedar con la pelota y estaba listo para cubrirlo Elizalde, el jardinero izquierdo. En esa comunicación natural que se ve entre los jardineros cuando uno va por la bola.